...la muerte y el entierro y el velorio de un ser querido. Eso es lo que está pasando, por ejemplo, por estos días, la familia de Adrián Júber, este chico de 18 años. Este caso que, como tantos otros, cuando la muerte viene de la mano de un delincuente que porque te pide plata decís que no, y así nomás te da en el pecho, te nubla la capacidad de razonar, te saca civilidad. Esto es lo que pasó con él. A ver. Júber Medina Suárez tenía 18 años y hacía pocos meses había comenzado a trabajar en un comercio del barrio Casavalle repartiendo productos panificados en varios comercios chicos de la zona. Este miércoles, sobre las 10 de la mañana, el joven llegaba a un almacén ubicado en un pasaje del barrio Casavalle, cercano a Leandro Gómez y Doctor Muinos. Allí fue sorprendido por un delincuente, quien le apuntó con un arma a la altura de las costillas. Le robó algo de dinero y un teléfono celular. Aún cuando entregó todo casi sin resistencia, le dispararon dejándolo gravemente herido. Su novia, que estaba con él en el momento del robo, dio aviso a la policía y allí un patrullero trasladó a Suárez hacia la policlínica de Capitán Tula, donde fue estabilizado y derivado al Hospital Paster. Una vez allí, el joven falleció. Tras el robo, la policía inició una serie de acciones en la zona para tratar de dar con los autores de autohomicidio. Trabajan en el caso personal de investigaciones de la zona 3 de Jefatura. El último mensaje de Unicom fue que tenían identificado al asesino. Bueno, veremos cómo sigue entonces la situación. Qué increíble, porque este es un caso que además toca otro punto. Piensen ustedes, él era oriundo de Paso Bonilla, es un pueblo al norte del departamento de Tacuarembó. Según el último censo del 2011, 510 habitantes, hoy será un poco más. Una familia con muchos hermanos. Él decide venirse a Montevideo hace unos dos años porque quiere acompañar a su novia, que es de Montevideo. De hecho, acá se había conseguido este trabajo de repartidor de pan. Además de ser un chico muy querido y respetado. Y está ese sueño de me voy del pueblo para ir a la gran ciudad, para ir a la capital. Yo no sé hoy cómo se visualiza realmente desde el interior del país la idea de ese canje que otrora aparecía solo para sumar y para integrarse al mundo. Y hoy yo no sé tal cómo está la situación de inseguridad, no solo en el Montevideo, pero digamos mayormente. ¿Cómo se imaginan ustedes que se vive toda esa situación? ¿Qué pensás, Miguel? Bueno, una situación muy compleja. Y más atendiendo que se da una nueva muerte y cuando nos sentamos a encarar el tema, ¿qué podemos decir que no hayamos dicho ya? Esta situación no es nueva. Estamos lamentando prácticamente cada 10 días una muerte de un trabajador en un hecho violento. Es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo. Si igual lo asociás con el interior, a mí me parece que hoy por hoy el interior no está ajeno a esta realidad. Hoy de mañana yo hablaba en la radio con el jefe de policía de Salto. Ayer a última hora rapiñaron un supermercado en el departamento. El rápido accionar de la policía permitió detener a dos de los hombres. Y uno de ellos es de Montevideo. Quiere decir que se trata de delincuentes que se han ido al interior. Y otros capitales han tenido sus propias guerras incluso por territorio y drogas y demás. Pero me refiero más que a las ciudades en general. Salirse del esquema del pueblo chico todavía preservándose de cierta manera para sumarse a algo con más ruido, con más mundo. Yo hoy hablaba con familiares de este muchacho y yo creo que todavía no cayeron en la realidad. Viste que cuando se dan este tipo de noticias, el shock es brutal. Y yo creo que no cayeron. Porque es increíble, porque no llegaron a robar absolutamente nada. Y es lo que a veces discutimos acá, ¿no? Sobre la rehabilitación o sobre cómo encarar verdaderamente la forma de encontrar una solución a todo esto. Estamos hablando de un delincuente que le disparó a quemarropa a un joven que no tenía nada. Porque, a ver, no tenía nada. Y creo que le terminó robando nada más el celular a la novia. El celular. El celular. Entonces, digo, está todo bien, ¿no? Pero uno se pregunta a veces qué rehabilitación puede tener esta persona que se sintió con el derecho de robarle la vida a un joven de 19 años que no estaba haciendo otra cosa que trabajar. ¿Alfredo? Sí, es duro. Estas cosas siempre duelen, ¿no? Es decir, todas las muertes creo que nos afectan a todos. Y, bueno, el tema es cómo se soluciona esto. No es sencillo. Yo estaba escuchando ayer una nota que le hizo Gabriel Pereira, el ministro del Interior. Y, entre otras cosas, reconocen que no es fácil, ¿no? Que no es tan... No es soplar esa botella. Lleva mucho tiempo, lleva... Y que las soluciones no se están viendo en el corto plazo, son a largo plazo. Y una cosa que le exclamaba justamente Gabriel es por qué no se empezó antes. Entonces, ahí está el tema de los recursos, que sí, que no. Yo creo que hay debes, sin lugar a duda. Me parece que lo que se está intentando en Casavalle, se habla de que hay 25 puntos más como Casavalle. Y el propio ministro ayer decía, no se va a llegar a los 25. No se va a poder actuar en los 25. Llegaremos a algunos. En los 25 no va a haber tiempo en este gobierno. Pero esos 25 puntos no están de ahora. Esos 25 puntos están desde hace décadas. Algunos se habrán agudizado más o menos. Y hace 13 años que el frente es gobierno. Se tenía que haber encargado de otra manera. Me parece que está renguiendo, está renguiendo mal. Y las muertes, así de gente inocente, duelen. Bien, Valeria. Sí, no. A ver, nosotros, capaz que desde un perfil más del riesgo en el que están los trabajadores, al momento que lo que están haciendo es trabajando, valga la redundancia. Pero la última vez que vine, estuvimos discutiendo un caso como este. La verdad es que nosotros la vez anterior hablábamos de buscar distintos ejes de discusión para que realmente encontremos una solución a esto. Creo que es una solución entre todos, no buscando más responsabilidades individuales o poniéndole nombre a esta situación que no es solo nuestra, que no es solo uruguaya, que no es solo montevideana. Y que, bueno, que realmente hay que ponerle cabeza entre todos, pero para buscar una solución y no buscar más responsables. Creo que ahí es donde tenemos como sociedad el gran problema. Necesitamos responsabilizar a alguien de las cosas en lugar de ponernos a buscar entre todos los caminos, primero para prevenir esto. Sí, pero ¿será eso o será que hasta que no se encuentre la responsabilidad no se está viendo que se hace mal para poder cambiar la pisada? Más que por responsabilidad, por entender qué se está haciendo mal. De hecho, el propio Ministro del Interior está explicando entre la manera que visualiza el tema que mucho tiene que ver, no con el nuevo Código de Proceso Penal, sino con la forma en que se dejó librado a ciertas interpretaciones y de hecho impulsó el propio Ministro reformas que están en estudio en este momento. O sea, no se trata, insisto, del responsable con nombre y apellido, pero hay que ver dónde se hace agua para poder cambiar la situación. ¿O no? ¿Qué pensás, Ale? Apoyándome lo que dicen los compañeros, aludir una vez más, como lo estamos haciendo, a una muerte que es injusta, que es inadmisible, que es vergonzosa, que probablemente quede impune, ¿no? Es probable, ¿no? Bueno, está identificado, quiero creer que no. Bueno, si no es esta, quiero decir muchas otras, ¿verdad? Sí, sí. Asuntos que hemos debatido acá muchas veces. Yo creo, y lo siento mucho, pero me vuelvo a repetir, que mientras yo estoy hablando acá, en estas imágenes de acá, estamos viendo dónde vive esa gente, ¿verdad? Ahí están. Y esas son circunstancias de vida injustas, vergonzosas, inadmisibles, también impune. Yo, disculpen, pero yo no puedo separar una cosa de la otra. Razonemos por el absurdo. Supongamos que en ese lugar nunca más, de aquí en adelante, se produzca, el absurdo, ¿verdad? Una muerte de estas características. Esto que estamos viendo, esa forma de vida de compatriotas, esas calles, esa mugre, esa ausencia de dignidad en la vida de las personas que son nuestros compatriotas, a nadie le parte el alma, a nadie, ¿no nos gana el interés de cubrirlo también mediáticamente? Yo, yo siento que ahí está la madre del borrego. Si se cubre mediáticamente, muchas veces se nos acusa de estigmatizar. No, no, no lo decía, más yo trabajo en los medios, no lo decía desde... Quiero decir, siento que prestamos atención cuando, y una cosa es hija de la otra. Yo parto de esa base. ¿Matar a quemar ropa porque sí es hija de la pobreza? Lo que no es admisible es la indignidad de la vida del ser humano. Cuando la vida del ser humano se vuelve digna, estas situaciones de también indignidad se disminuyen. Yo apuesto a eso, creo en eso, y no me corren con el poncho pensando que no tiene que ver una cosa con la otra. Lo digo con respeto, pero también con claridad. ¿Sabes lo que pasa, Alejandro? Que ahí te está metiendo en un lugar muy complicado, porque yo conozco gente que... Ese es un lugar complicado. Sí, a ver, bueno, donde hay ausencia del Estado. Ahora, yo conozco gente, yo conozco gente... No lo digas como novedad porque es lo que acabo de decir. Yo conozco gente, yo conozco gente que vive en el mismo lugar o en peores lugares que jamás se le pasaría por la cabeza matar a una persona. Bueno, esa... Pero vos me... ¿Me entendés a lo que quiero llegar? No, no, creo que ese es justamente, es el atajo fácil de creer que... ¿Cuál es el atajo fácil? De creer... De creer que la dignidad de las personas, de darles educación, de sacarlos de la mugre, de sacarlos de la caca, de sacarlos del pichí, de darle buena educación, de darle confort de vida, no tiene nada que ver con el delito, chiquilines. Por favor. Bueno, pero son dos cosas totalmente diferentes. Bueno, es lo que tú crees. Yo creo que son cosas que se pegan mucho, que están íntimamente vinculadas, íntimamente vinculadas. No me corren con el poncho con esa. No estoy diciendo, no estoy diciendo que esto debe amparar. Empecé diciendo que era un crimen que probablemente quedara en la impunidad. No este, sino a nivel general. Y que estoy en contra de cualquier manifestación de impunidad. De todas, ¿eh? De todas y desde siempre. En todo caso digo que a mí me parece que le seguimos rando al bizcochazo si creemos que es ellos o nosotras. ¿Sobre eso, Alfredo? Sí, yo no creo de que nazcan... Porque el trato de entender... A ver, ¿es un atajo fácil? No. ¿O el atajo fácil es asociarlo, la delincuencia a la pobreza, cosa que ya hasta en la teoría se rebate? No, pero el otro atajo fácil es decir que hay gente que nace buena y hay gente que nace mala. Hay gente que nace racista y otros que no son racistas. Es decir, es un cúmulo de situaciones. El entorno te hace, claro. Yo creo que el entorno condiciona. A mí lo que me da... Yo no creo que el hecho de ser pobre significa que sos delincuente. No son sinónimos, ¿está? Sin lugar a duda. Nadie lo dice eso. Me parece que... Y es... Que mucha... Ojo al gol. Se asimilaba de que la gente... Sí, históricamente era la teoría que estaba sobre la mesa. Hasta que se me cobraron los índices de pobreza y aumentó la delincuencia. Entonces ahí nos quedamos todos con una falda. Ahí hay un montón de elementos que siguen pesando que es, por supuesto, el tema narcotráfico pesa y pesa. Pero yo creo que el gran problema es que vos podés mejorar el nivel de pobreza, pero no mejorás el nivel de educación y cultural. Vos generás consumidores, pero no generás ciudadanos. ¿Está? Y los ciudadanos implica que tienen que tener derecho no solo a ingresos para poder comprarse lo que quieran, sino tener vivienda decorosa, educación, valores, cultura, inserción social, trabajo. Y esas cosas, mucha gente de esta no la tiene. Entonces, no es mecanicista el planteo. No es que los pobres son delincuentes, ni que hay... Los delincuentes nacieron así, entonces hay que encerrarlos o matarlos. No. Ni tan tan, ni tan tan. Porque yo a veces siento que decimos una cosa o se entiende otra, y supongo que es porque uno no goza de claridad para explicarlas. Justamente, en todo lo que acabo de decir, deliberadamente rehusé utilizar el término pobreza y hablé de dignidad. La dignidad es una cosa que va más allá de la pobreza, que por supuesto ese es un tema incluido, pero tiene que ver con otros asuntos, con otros asuntos. Ahí, vamos a decirlo de una buena vez, ninguno de nosotros los que estamos acá vivimos, ninguno de nosotros sabemos lo que es esa vida, ninguno de nosotros quiere esto para los nuestros, los que amamos. Sin embargo, permitimos que ocurra eso para muchos de nuestros compatriotas. ¿No luce eso como una contradicción? Bueno, para mí sí. Para mí eso me parte el alma. Esa es mi forma de vincularme con los demás. Te diría, te diría, incluso es una perspectiva muy cristiana, yo no gozo del privilegio de la fe, pero sí gozo del privilegio de la empatía, de sentir el dolor ajeno como propio. A mí eso no me deja en paz, no me deja en calma. Será porque soy padre de un hijo chico que se alimenta todos los días, que viste bien, que va a una linda escuela, que tiene una linda casa, que tiene mucho amor y muchos besos. Bueno, hay otros niños de la misma edad de mi hijo que no lo tiene. ¿Y por qué? Porque tiene menos talento y virtud, como dice la Constitución, que otros. O porque estamos repartiendo mal. O porque el privilegio de la vida le está llegando a algunos y a otros no. A mí se me parte el alma, siempre y en cualquier circunstancia. Y no compro el billete fácil de decir que si metemos a esa manga delincuente, no me tiembla nada en decirlo, se arregla el problema, porque el problema no se arregla. Bien. Mi abrazo para la familia de Adrián Júber en estos momentos. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con otros temas.